Buenos días con todos los presentes de esta mañana. Mi nombre es Andrea Cuba y voy a dar unas palabras referente a mí y a todos mis compañeros. Soy una niña fuerte, soy una niña inteligente, soy una niña que me propongo a lograr todo lo que yo digo y nadie me va a decir que no puedo hacerlo. Yo voy a, cuando sea grande voy a ser administradora de empresas o bien abogada. Mi compañera Yumei va a ser ingeniera, mi compañera Bessi doctora y así todos llegaremos a ser grandes personas en el futuro. Gracias Telefónica por darnos el apoyo de Internet y tecnología en nuestra escuela y la próxima que nos veamos será cuando yo tal vez pueda ser la presidenta de Telefónica.